Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a estos informes de último momento Se ha hecho el levantamiento de una persona de sexo masculino Que ha muerto de manera accidental allá en la zona sur del país En la zona sur del país Mucha atención Dice este reporte de hoy 23 de julio Siendo la 1 y 50 horas del... se dio inicio, o sea, esta madrugada Levantamiento cadavérico El lugar del hecho fue en la carretera Panamericana Que de San Lorenzo conduce hacia la ciudad de Choluteca Departamento de Choluteca A la altura de la aldea Santa Elena Último momento La víctima o la persona fallecida en este accidente En esta motocicleta Es Joel Francisco Padilla Salinas Con identidad 0302-1995-00154 Él era soltero y era policía Era un policía Residente y originario del municipio de Lejamaní Del departamento de Comayagua Él murió producto de este accidente Con un politraumatismo Compatible producida por el accidente de tránsito Esto se dio allá en el sector de la zona sur del país Ahí por San Lorenzo Pero seguimos con más informes